¿Qué es el Instituto Paulo Freire? Creamos con el Instituto Paulo Freire siempre espacios de reflexión para que cada persona se conecte desde su silencio para allí sentir yo si puedo también romper este silencio? Porque uno no puede dictar la paz, uno no puede dictar a la otra persona de romper el silencio, sino eso tiene que venir desde la persona que siente este silencio, me hace sola, me hace sentirme en un país, Colombia, pero ajeno, ajena a mi propio país. Y por eso trabajamos los talleres, no trabajamos enseñando, sino cómo está la experiencia de cada uno, cada una, para desde sus raíces ver sus fortalezas, las fortalezas de su institución y de allí en el árbol de la vida crear frutos que podemos desde mi fortaleza hacer para que en un tiempo más, donde yo estoy, he encontrado mi palabra para transformar este silencio en algo que sí puede ser el comienzo de una confianza. La gente está como asustada, que tienen que posicionarse y no saben cómo posicionarse. Y eso es todo un proceso que creo que hemos vivido en Alemania durante 30 años. Después de la guerra, nuestros padres eran tan asustados de lo que ellos o cometieron ellos mismos o fueron testigos de no haber hecho nada. Entonces, transformar esta vergüenza en algo que puede ser de mucha alegría, es decir, volver a crear un tejido social. Eso tiene una larga historia. Cuando apenas había conocido a Paulo Freire en 1971, una amiga me invitó al Valle del Cauca y allá vi la experiencia más triste de mi vida, cómo todo un pueblo del otro lado del Cauca fue despojado. Y yo estuve a este lado de los despojados y allí me incorporaron en la alfabetización, en la acogida de ellos y allí yo sentí que quería colaborar, pero era el tiempo también de tomar la decisión de las armas y yo no pude hacer esto. Y por eso me fui con mucha tristeza de este país de no haber arriesgado este camino, pero no era mi camino. Y por eso cuando me ofrecieron desde el gobierno alemán de crear un curso, creando una cultura de paz en el cual participaron personas de Colombia, de Guatemala, de Salvador y Honduras, personas que todos tienen larga experiencia de un conflicto, allí ustedes se pueden imaginar con qué alegría coordiné este curso y allí pude acoger a muchos colombianos con quienes estuve hace una semana un reencuentro, que están de pie para decir nosotros sí con lo que fue el switch, el cambio en Alemania y nosotros lo queremos hacer también con nuestra gente. Participaron, por ejemplo, tres personas que fueron ellos también premiados por la Fundación Compatir. Son tres personas de Montes de María y estas personas muy queridas trabajan la transformación de conflicto, Dilia Mejía y Erna Serrano y un colega que desde hace muchos años trabaja la memoria histórica, Edgardo Romero, de Montes de María. Y tal vez eso tiene que ver con la convicción de Paulo Freire que tú no enseñas una vez o tú no eres profesora una vez, sino mi ángelo, mi ángelo de mi vida que ya tengo 70 años es de siempre ir a donde ellos ponen en práctica lo que hemos creado en Alemania. Y por eso me fui ya dos veces a Montes de María todavía en el tiempo del conflicto muy difícil. Todavía no podíamos salir por nada de San Juan de Pomuceno. Pero lo que el hecho de nuestra visita hizo que la rectora de esta universidad en esa noche de nuestra visita hizo una cena en la plaza y en esta cena ella pronunció por primera vez que el rector anterior y el rector anterior a ese fueron secuestrados y asesinados. Entonces pienso que lo poquito que podemos jugar un rol como extranjeros en este conflicto es que no somos ni de un bando ni de otro, sino que somos personas que a través de la escucha creamos de repente en las personas la confianza que yo también quiero contribuir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!